Cada año el 8 de agosto se produce un evento astrológico conocido como el Portal de León, un fenómeno significativo vinculado a la alineación cósmica entre la Tierra, el Sol y la estrella Sirio. El Portal de León es un evento cósmico que ocurre cada año cuando el Sol, la Tierra y la estrella Sirio se alinean de una manera muy especial. Este fenómeno nos abre un portal energético. Cada año, en esta fecha, el 8 de agosto, el portal se abre y nos ofrece algunas oportunidades donde podemos alinearnos con las energías cósmicas y sobre todo con nuestros propios deseos, los deseos mucho más profundos que tenemos. El Portal de León es considerado por muchos como un tiempo para establecer metas altas, meditar, visualizar grandes sueños y practicar la gratitud. Se cree que el número 8, que simboliza el infinito, potencia la abundancia, el éxito y la evolución de la conciencia durante este periodo. Los efectos son muy positivos. Mira, lo que pasa es que en este año es muy especial porque se manifiestan los tres 8, el 8 de día, 8 de mes y 8 de año. El 8 en la numerología está vinculado en el infinito y la manifestación material. Esto nos resuena que intensifica todo el poder. ¿Qué nos ayuda? ¿En qué nos ayuda este juego de números? Es para que nos sintonicemos con nuestra energía de abundancia, poder personal y la manifestación consciente. Recordando que somos creadores de todo lo que nosotros deseamos, ayudándonos con la energía del universo, nos volvemos co-creadores de esta dimensión. Para maximizar los beneficios del Portal de León, se recomienda realizar rituales de liberación de sentimientos negativos, establecer un diario de gratitud y enfocarse en metas importantes. Estos actos pueden ayudar a atraer energías positivas y a manifestar deseos importantes en la vida. La energía siempre nos va a llevar a procesos amorosos, aunque no veamos en el momento el regalo, porque puede ser alguna situación muy fuerte que nos orique a pensar que estamos en un mal momento o una mala vibración. Siempre nos lleva a reflexionar la capacidad que tenemos de co-crear nuestra realidad con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones. Nos ayuda también a reconocer que somos seres infinitos con un potencial ilimitado. Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.